Y, 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 Dime qué no va a pasar si te vas, si te vas Solo dime a quién me voy a extrañar si ya no estás, si ya no estás Para qué se supone que yo debo verte Esta noche yo no quiero ver Pero si te va Esta noche está A celebrar Dime que no voy a pasar Si esta noche viene o te va Solo dime que no voy a pasar Si esta noche viene o te va Dime que no voy a pasar Dime que no voy a pasar Si te va Si te va Solo dime que no voy a extrañar Si ya no estás Si ya no estás ¿Para qué? Se supone que Yo debo verte Esta noche yo no quiero ver Pero si te va Esta noche está A celebrar Dime que no voy a pasar Si esta noche viene o te va Yo solo dime que no voy a pasar Si esta noche viene o te va Si 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video